Y esta ha sido una pregunta que nos hemos hecho muchos guatemaltecos. ¿Cómo van a ser los estudios para el próximo año? Y es que el Ministerio de Educación ya ha propuesto una manera y es un plan híbrido, el cual estará siendo evaluado también por el Ministerio de Salud y los diputados del Congreso de la República. Hace unas semanas el Ministerio de Educación presentó el plan operativo del sistema híbrido que se prevé implementar el próximo año con estudiantes mientras dura la pandemia. Este sistema se regirá de acuerdo al semáforo epidemiológico para determinar si los estudiantes realizarán actividades a distancia o en el salón de clases. Inicialmente se va a trabajar a distancia, ¿verdad? Y todo va a depender de cómo evoluciona el COVID-19. Consideramos como Ministerio de Educación que primero nosotros preservamos la salud y la integridad de la comunidad educativa y no podemos arriesgar a la misma, digamos, a una posibilidad de contagio. Entonces, eso es lo que implica que el Ministerio de Educación pueda iniciar con ese proceso la continuidad del servicio educativo por medio de distancia. Sobre la aplicación de este sistema, el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Armando Castillo, puso a consideración la inestabilidad que podrían tener los estudiantes si se aplica de acuerdo al semáforo de alerta. Por ejemplo, si un mes el semáforo está en verde y arranca en un ciclo escolar y al siguiente mes el semáforo está en amarillo, van a cambiar. Y si está en rojo, van a cambiar cada mes. No, eso no puede ser. Tiene que haber una certeza. Entonces, creemos que se les debe dar certeza. Ellos se comprometieron. Dentro de ocho días vamos a tenerlos nuevamente para que haya ya una claridad en cómo va a ser el ciclo escolar 2021. El congresista informó sobre el establecimiento de una mesa de análisis que estará integrada por autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud junto a algunos diputados para establecer el ciclo escolar 2021.